Y qué tal YouTube señores, cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno señores, el día de hoy venimos a hablar de qué es lo que ha estado pasando, una notición que salió a relucir el día de hoy y vamos a comenzar hablando un poquito de el NBA Draft de este año. En teoría para muchos estuvo bastante aburrido, por ahí estuvimos compartiendo stream con Boston Celtics en español, con mis compadres de rivalidades NBA y sobre todo pues también con Luis Sport. Actualmente pues Paolo Banquero no fue para muchos el draft número uno, perdón el pick número uno, pero lamentablemente hay años que así ha estado pasando, salen a relucir jóvenes que incluso tienen unas posiciones que nadie hubiera pensado y sobre todo son sorpresas que nos van trayendo a lo largo de la temporada. Vamos a mencionar en este caso Los Ángeles Lakers, a mí en lo personal me encantaron las adaptaciones, fue algo que yo de broma lo dije, pero a parecer que sí se llevaron a cabo. En teoría Lakers con el pick número 54, un pick comprado a Orlando Magic a cambio de dinero, eligen a Max Christine, en teoría es algo muy curioso porque dejenles platico algo. Max Christine y Draymond Green comparten más cosas que lo que la gente en realidad piensa, ambos son el mismo pick de segunda ronda y además de eso ambos vienen de la misma universidad. De hecho lo reitera Draymond Green mencionando que ese es como un pronóstico para ser superestrella y ya veremos qué es lo que pasa en las siguientes temporadas. Un joven de 19 años, votador, por ahí 6 pies 2, 6 pies 1, la verdad muy buen tiro perimetral, es lo que lo distingue y sobre todo un jugador que podría desarrollar bastante buen juego en manos de Los Ángeles Lakers. Vamos a mencionar las otras adaptaciones de Lakers, la verdad muy buenos contratos, por ahí tienen 3 jugadores, uno de ellos no tan conocido, pero dos de ellos la verdad vienen de muy buena sangre de basquetbolistas. El hijo de Scottie Pippen y el hijo de Shaquille O'Neal, Sharif O'Neal, ambos pues los juniors por así decirlo, la verdad tienen un excelente impacto en sus equipos. En el caso de Scottie Pippen recordemos que es de estos jugadores explosivos, es un jugador que para mucha gente dice le recuerda un estilo muy similar al de Jamoran. De hecho cuando entrenaba ahí con su entrenador personal le mencionaba que hay que ver, hay que tener como ciertos aspectos en el juego. Hay que saber jugar lento como Luka y hay que saber jugar explosivo como Jamoran. Ambas partes las tiene este jugador y fue firmado en un contrato a dos vías, va a estar con la Liga G y va a estar con el equipo oficial de Los Ángeles Lakers. Y ya veremos cómo se va a desenvolver con la franquicia. El caso de Sharif O'Neal es completamente diferente, aquí hay una excepción bastante grande. Sharif O'Neal es un jugador que muy poco se le vio oficialmente tanto en la preparatoria como en selecciones de otras ligas menores. Lamentablemente Sharif O'Neal no ha tenido muy buen estado de salud en los últimos años, fue sometido hace ya dos años a una cirugía de corazón abierto. Tuvo una excelente recuperación, de hecho se menciona que fue lo mejor que le pudo haber pasado esta cirugía. Corrigió todos esos errores que ha tenido a lo largo y sobre todo ha estado luchando para pertenecer a un lugar en algún roster. Los Ángeles Lakers lo deciden otorgar en un contrato en la Liga G con South Bay Lakers. Y ya veremos cómo va a desenvolverse este excelente pieza en los próximos días. Recordemos que Lakers al final de la temporada por ahí firmó a Mac McClung el resto de la temporada, por lo cual podremos decir que esta próxima va a formar parte de Los Ángeles Lakers en un contrato a dos vías. Vamos a hablar un poquito de Zach Lavin porque se está acercando la renovación con Chicago Bulls. En teoría hay dos cuestiones que podrían evitar esta renovación o incluso ayudar un poco a lograrla. El problema salarial de Chicago Bulls es bastante grande. Por ahí Lonzo Ball, Nikolaj Busevich, entre otros jugadores, están interfiriendo un poco con el nuevo contrato de Zach Lavin. Zach Lavin estaría pidiendo doscientos doce millones a cambio de cinco años, pero parece ser que no va a ser el Chicago Bulls, no tiene el espacio salarial para otorgárselo. Por eso mucha gente estaba marcando ahí a Zach Lavin en otras franquicias. Se espera que antes del día miércoles ya vaya a firmar su contrato. No sabemos si vaya a ser una extensión de contrato, pero lo más probable es que sí. Jugador franquicia, no creo que se deshagan de él, pero pues ya veremos las cosas cambian como la noticia del día de hoy. Recordemos que por ahí Brooklyn Nets había tenido serias conversaciones tanto con Kevin Durant como con Kyrie Irving. De hecho, ya habían dicho que estaban esperando que ambos jugadores se retiraran de la franquicia. Ya estaban preparados mentalmente para este escenario, pero las cosas pues cambiaron de color a final de cuentas. Por ahí Sean Strange informa que Kyrie Irving decide ejercer su opción de jugador de más de 36.9 bienes de dólares para jugar esta última temporada con Brooklyn Nets. ¿Qué es lo que pasó? Mucha gente estaba viendo a Kyrie Irving por ahí en Los Ángeles. Resulta que no tanto es que no haya tenido este interés en pertenecer al equipo angelino, sino más bien lo que ocurrió fue que no Brooklyn Nets no aceptó ninguna oferta a cambio de este jugador. El otro escenario era que Kyrie Irving no tomara su excepción de contrato y firmara por 6 millones de dólares con Los Ángeles Lakers, lo cual si nos ponemos a ver en números pues es prácticamente imposible. Actualmente Kyrie Irving va a jugar esta próxima temporada con Kevin Durant, que por cierto muchos el día de ayer lo estaban colocando por ahí en Portland Trailblazer, dando un poco de pistas que desea jugar con Demian Lillard. Pero pues el día de hoy terminó todos estos rumores. Ya veremos cuáles van a ser los próximos movimientos de Los Ángeles Lakers a lo largo de las horas. Pero si de algo estamos seguros es que el Lake Show nunca deja de sorprendernos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video del día de la secuencia. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.